¡Suscríbete al canal! También estaremos gastando algo de recash ya que en un momento me voy a recargar un poco para poder hacer algunas compras que tengo pensado hacer Y bueno, antes de iniciar con el video, que primero estaremos iniciando con el sistema gacha, les quiero decir más que nada que como pueden ver ya está mi dualist nivel 83 si no me equivoco Y ya por fin puedo usar el set vikingo pionero, que ya tanto lo había esperado Y bueno, eso es más que nada lo quiero decir y por lo que ven sus stats, para mí creo que son los mejores stats que puede ponerse para una dualist Porque en primera no necesito velocidad de movimiento, sinceramente mi dualist en velocidad de movimiento creo que está bien así, 9.31 Y en ataque lejano tampoco le puse porque una dualist... ¿Quién va a usar las bombitas de la dualist? Seanme sinceros, nadie sucede a estas bombitas de acá Y bueno, no creo que así estaría y más que nada le puse a lo principal Así que bueno, no, para mí la verdad es que mi dualist está muy bien, está perfecta así tal como está Algunos me pueden decir no, pero le falta velocidad de movimiento, le falta ataque lejano, le falta destrucción de set... No, a mí sinceramente me gusta mi dualist tal y como está, para mí está perfecta, está ok Y bueno, dicho esto, ahora sí vamos a pasar con el video de hoy Ya saben que estaremos probando primero nuestra suerte en el sistema gacha Y bueno, dicho esto, vamos allá Y bueno, ya estamos aquí en el sistema gacha Como ya les mencioné, quiero sacarme la os de mago, la os de la vikingo pionero, esta que está acá Porque no quiero descompletar mi set Porque al utilizar todo el set completo te da el free 6% Así que de verdad, es obvio que me quiero sacar esta parte También para no descompletar mi set, que actualmente tengo el set vikingo pionero Pero la os es de la nobles, pero no me gusta tanto esa os, por eso busco en sacarme esta de acá Así que bueno, no esperemos tener suerte En el video anterior no tuvimos tanta suerte, solo tuvimos unos cuantos intentos Pero lamentablemente no la pudimos obtener Así que esperemos que en este video, por favor, por el amor de Dios Poder obtener esta os, ¿no? Así que bueno, venimos cuando nos toque algo bueno en el sistema gacha Y bueno, dicho esto, vamos allá Y bueno, ya estamos aquí y nos ha tocado una random point Back S en la segunda Y un set que no nos va a servir en la tercera Y un papel higiénico en la cuarta Así que ojalá Te apuestas que me van a tocar estas dos cosas No sé por qué tengo el presentimiento de que me van a tocar ambas Bueno, vamos a usar el ticket Vamos a arriesgarnos Aún tenemos un poco de intentos Así que bueno, vamos a usar el ticket Ay Dios mío, no saben cuando hago sistema gacha Mi corazón late a mil por hora, sinceramente Bueno, vamos, vamos, vamos No, 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 jodas Maldición Ay, lo primero que digo Dios mío Ay, vamos a volver a sortear Y ya para mala suerte me va a tocar el set Nomás me hace que no me toque esto Ya, quédate, quédate Maldición No, 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 no Ya, 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 ya Adiós Bueno, no importa A su madre ha pasado como dos veces por la O Y nada Bueno, no importa Venimos cuando nos toque otra cosa buena Y bueno, vamos allá Otra vez nos ha tocado la R&B S en la segunda Un pinche anillo de Sweetie en la corta Y Dios mío Ay Dios mío Que no me toque esto, por favor Ay Dios Bueno No sé cómo va a estar la suerte Así que vamos a usar el ticket Ya Que sea lo que Jesus quiera Así que vamos, 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 vamos Vamos Ay Dios, no Ya, ya, ya Ay Dios No, 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 no Ya, 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 ya Maldición ¿Es en serio? ¿Es en serio? Pasó como tres veces de lo mío Ah Pasó como tres benditas veces Dios mío Vamos a volver a usar el ticket Ay Dios mío Que salado Vamos Aunque sea, sácame la No mames Que no me toque el anillo Ya, ya, ya No, no Ay Dios No Maldición Bueno, regresamos Y Ah, ¿eso es en serio? Nos ha tocado dos veces Encima son del mismo set Dios mío Bueno Bueno, a todo o nada Ya no importa Ya Ustedes me van a decir Tal que malgasta sus tickets Pero sinceramente Yo necesito esa voz Ay Dios Se me va a salir un pulmón ahorita Bueno, está bien La random point back Vamos otra vez Es que si no giro otra vez Obviamente voy a desperdiciar Lo giro Así que Ay, ay, ay Ya, 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 ya Dios mío Por fin Ay, maldición Ay, qué feliz me siento Gracias Rayo Te lo agradezco Y bueno Llegando a este punto Eh, estaba pensando Detrás de Cámara Si se podría decir así Eh, estaba pensando En sacarme un power user ¿Por qué me van a preguntar un power user? Porque actualmente Tengo 106 Y 106 días Se pasan así Volando sinceramente Los días para mí Se pasan muy muy rápido Y De verdad Quiero sacarme un power user Aunque sea Aunque sea uno Porque sinceramente Se me va a acabar rápido Y además da esto Puntos de stats Te da como 5 puntos de stats Así que Quiero para Chetar mi black, ¿no? Porque mi black Como ya saben Es el personaje más fuerte Que tengo ahorita en mi cuenta Y quiero aumentarle A todos sus stats al máximo A todos sus stats Si no pronuncio bien A todos sus stats al máximo Porque sinceramente Aún le falta mucho Pero Ahí vamos Ahí vamos Bueno Estamos otra vez aquí No nos demoramos nada Eh, sinceramente fue rápido Y nos ha salido Una random point back En la Tercera Nos ha atacado el necroman La segunda Y esta madre Que no nos sirve la cuarta Así que bueno Vamos a usar el ticket Y ya vamos a utilizar Todos los que nos quedan Porque para qué voy a seguir Teniendo tickets Si sinceramente No soy de sacar tanto En gacha ¡Ay Dios! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, el necroman! Ya saben Bueno, no lo tengo Pero No, no quiero criaturas Pero aquí Bueno, no importa Vamos a volver a sortear Vamos, vamos, vamos No, si me sale el die capsule No, no mames Ya, quédate ahí ¡Pum! Ya, ahí, ya No, no, no Ya, quédate ahí Ahí Bueno, está bien Otra random point back Aunque sea Pueda que nos salgan Varios puntitos Así que eso es lo bueno Así que vamos a Venir un rato A ver si nos toca Otra cosa buena ¿No? Y bueno, vamos allá Vale, estamos aquí otra vez Y me ha costado Un poco conseguir Esta random point back Y nos ha tocado en la segunda Y dos cochinas Que no nos van a servir En la tercera y cuarta Lo que sí me ha tocado Es puro item Extra En la cuarta En la segunda En la tercera Pero Hasta recién ahorita Que me ha tocado Un random point back Prácticamente Me voy gastando Como un millón y medio Acá en la En el sistema gacha Y me duele Gastar plata Bueno, plata El que dice oro ¿No? En el juego Pero Me ha tocado Puros item extra Como le digo Pero sinceramente Ya tengo varios Así que Lo único que necesito Es puntitos ¿No? Así que bueno Vamos a usar el ticket Ya nos queda Más que uno nomás Así que bueno ¿No? Vamos, vamos, vamos A ver qué nos sale ¿No? A ver, a ver, a ver ¡Ay, Dios! Ya quédate ahí Ya ahí Ay, Dios mío No, 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 no Ya, ya, ya Bien, perfecto Nos tocó el Pukart El Pukart Nos tocó el Nos tocó el Pukart La verdad es que Está Súper genial Vamos a darle en aceptar Vamos a darle en Otra vez usar el ticket Y esperemos que Nos toque La random point back ¿No? Vamos a intentar Sacar otro Si no nos Ya, ya, ya ¡Perfecto! Perfecto Que genial Que no nos haya Tocado estos dos Porque sinceramente El papiro de ninja Y Esa cosa que estaba Al costado Tocaban muchísimo Porque como ven No son buenos ítems Pero bueno Nos ha tocado Los dos que queríamos Así que vamos a ver Esto Si podemos sacar Uno más Y venimos ¿No? Para gastar Los últimos que nos quedan Y bueno Dicho esto Vamos allá Y bueno Regresamos Por última vez Porque ya no Nos quedan tickets Y nos ha tocado Un random point back En la tercera Y una gema En la segunda Y esta madre Que no nos va a servir En la cuarta Así que bueno Dicho esto Esperemos que nos salga Cualquiera de estas dos Y bueno Vamos a usar el ticket Vamos, vamos Ya son los dos últimos Intentos Así que bueno Es a todo o nada Así que vamos 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 No mames Ya Que Betty Ay Dios La gema Ya, ya, ya Que Betty No Ya, ya, ya Ay Dios Que Betty Bueno Está bien La runa Pumbajes Está bien Vamos a Volver a usar el ticket Porque ya Ahora sí Esa es la parte Más verde Que nos pueda tocar A ver A ver Ay Dios Ya, que Betty Ay No No Maldición Bueno No, no tuvimos suerte Pero no importa No, que sea Sacamos una Así que vamos a aceptar Todo lo que hemos Lo que nos hemos ganado En el sistema Vale Bueno Está bien 5 runa Pumbajes Ese está muy bien Ay no Que se la ponja Vale Y esto Acá Nos sacamos también La Pucar Está muy bien Y la bendita Os Perfecto Pioner Saki Perfecto Y estas madres Que bueno Necromant Si, si me va a servir Esto de acá No, no me va a servir Así que Vamos a eliminarlo Y perfecto Creo que ahí estaría todo Cancelar Bueno Esto lo dejo Esta madre Lo voy a eliminar Esto de acá También Y el Sweetie Que no nos va a servir También Así que bueno Creo que ya dicho esto Creo que la verdad Es que nos fue muy bien Al fin Ya tengo Míos Y Dios mío Esto está muy bien Sinceramente Era lo que me quería sacar Lo primerito que me quería sacar Del sistema gacha Y creo que tuvimos suerte Sinceramente Para mí La suerte fue Más que buena Nos tocaron 5 runa Pumbajes Ese También nos salió Otra Pucar Bueno Solo una Que tal Antes de continuar con el video Les quería mencionar Que me pueden seguir En mi página de Facebook Ya que siempre hago publicaciones Acerca de los eventos diarios Los eventos de fin de semana Y algunas cositas más También pueden ir a la página del canal Y en la parte donde dice comunidad También podrán ver algunas publicaciones Sin más que decir Sigan disfrutando el video Y por fin nuestra Oz de la vikingo pionero ¿No? Así que podemos completar el set tranquilamente Y fuera de cámaras También la voy a refinar Y a ver Que stats esto Me tocan ¿No? ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir Pero usa un extractor Con esta acá Y pasa sus stats No Yo de verdad Lo quiero refinar por partes Bueno Mejor dicho Lo quiero refinar esto solo Porque quiero ver Si me tocan Otros stats Y buenos ¿No? A ver si Pueda que tenga más suerte Y me toque Buenos stats ¿No? Mejores que estos de acá Así que por eso No lo paso Y por el momento Tampoco voy a pasar Esta refinería acá Porque sé que desperdiciar también esto El item extract Porque no quiero desperdiciar ninguno Porque esas madres lo regalaron Y no No estoy No sé para conseguir más Y sinceramente Lo voy a refinar esto Fuera de cámara Y vamos a ver Que stats no tocan más adelante ¿No? Ya les avisaré Si me tocan buenos stats O no Y bueno Ya estamos aquí Regresamos Y la verdad es que Como pueden ver Ahora tengo los 12k Y estos 12k de cash Vamos a transformarlos En 24.000 Y es muy sencillo Vamos a la tienda limitada Como los tickets De 2000 de arrecash Valen 6.000 de cash Vamos a comprar dos Vamos a darle en Sí Y Otro más Y perfecto Con esto ya serían 24.000 de arrecash Y ustedes me van a decir Pero Wolf ¿Qué vas a hacer con estos 24.000 de arrecash? Bueno Detrás de cámara He estado pensando Lo muy bien Que me iba a comprar Y que cosas no Y sinceramente Creo que me voy a comprar El set email Para mis dualis Y ustedes me van a decir Pero ya tienes el de vikingo pionero ¿Por qué te vas a comprar el email? Bueno El email en ciertas partes Da un poco más En energía y armadura También velocidad de ataque En básico También da un poco más En llave en especial Y sinceramente Da un poco más En algunas partes Y por eso Quiero adquirirlo Ustedes me van a decir Pero no Que es un mal gasto No Con mi dualis Si voy a hacer esto Porque quiero variar En armaduras Tanto esta Como la email Quiero las dos Que sean mis mejores Armaduras de dualis Y sinceramente Como ya dije hace tiempo Quiero que este personaje Sea muy fuerte Uno de mis personajes Más fuertes Que tengan la cuenta Y eso es lo que Estoy haciendo Por eso quiero comprarme El set Y también vamos a comprar Los tickets de recash Como Ticket Perdón Ticket Ticket gacha Que ya me estoy confundiendo Vamos a comprar Los tickets gacha De 10 Para hacer sorteo Más adelante Para hacer sistema gacha Como ya saben Tengo 10 del segundo intento Y para completarlo Y para completarlo Vamos a comprar 10 también el primero Usted me va a decir Pero no Acá estás que malgastas Tu cash Bla 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 No Yo de verdad Tengo todo calculado Y sinceramente Quiero esto Es lo único que quiero El set Y los tickets gacha Así que bueno Dicho esto Vamos a comprarnos el set Vamos a abrir un ticket Primero Y listo Tengo los 12.000 Así que Ahora vamos a comprarnos El set Set email Vamos a tener 2.649 De cash y re cash Cuando Compremos el set Así que le vamos a dar En sí Y Perfecto Email Hace tiempo ya que llegué a este set Así que bueno Es lo que le digo Da un poco más En ciertas partes Por eso yo lo he adquirido No lo he adquirido por las puras Pero Yo tengo mis motivos Da un poco más Y eso es lo que Estoy dispuesto Para gastarlo Así que bueno Vamos a también abrir Este ticket Que nos queda Tendríamos 14.000 Y nos vamos a comprar 10 tickets De gacha Bueno Vamos a comprarnos Los tickets Y vamos a darle en sí Perfecto Ya tenemos 10 Vamos a abrirlos Y perfecto Ya tenemos 10 10 del primer intento Y 10 del segundo Así que ya tenemos Para un próximo video Hacer el Sistema gacha He estado pensándolo también Hacer el sistema gacha Y quería sacarme Este collar de acá Que es el acuario Este collar Da Como efecto Y como habilidad Escondida Da freeze La habilidad De congelar Así que Puedo que me lo saque Así que Eso está por verse Así que bueno En un próximo video Vamos a hacer El sistema gacha Y bueno Aún nos queda 8.100 de recash Bueno Ustedes me van a decir Pero que vas a hacer Con eso Bueno Esto si lo voy a guardar Porque Porque Como ven Rayquion solo tiene 70% de descuento Y cuando haya Un 80% de descuento Me pienso comprar El otro inventario Que está acá Que valdría 5.400 Si no me equivoco Que costaría El séptimo inventario Así costaría Ahorita está 60% de descuento Pero con el 80% Bajaría Así que Me lo podría comprar Normalmente Y también me quiero Comprar estos Paquetes de Gradeab Para Estas de acá Gradeables Que cuestan 1500 con el 80% Creo Así que también Me lo pienso comprar Cuando hay un 80% De descuento Para Fondear las armaduras Para refinarlas A ver si salen brillos Y no Y bueno Dicho esto Creo que hasta aquí Llegaría todo el gasto Que hice En la tienda limitada Sinceramente Creo que he gastado Algo de recash Por así decirlo Así que bueno Creo que dicho esto Creo que hasta aquí Llegaría todo Por el video de hoy Y bueno Creo que eso sería todo Por el video de hoy En primeras Estuvimos probando Nuestra suerte En el sistema gacha Como ya vieron Creo que mi suerte Fue buena Para mi No me quejo Nos tocaron Algunas RONON POINT BAG Ese que ya la gasté Detrás de cámara Y conseguimos Nuestra os para mago La os de la vikingo Pionero Como pueden ver Está aquí mi os Y la extraje De un ítem Que tenía De un pecho Leyendo de mago Lo extraje Y lo puse en mi os Así que sinceramente Creo que está bien Los estados También están muy buenos Así que no me quejo Ahora si está lista Para usarse Y también Como ya vieron Gastamos Algo de recash En comprarnos Nuestro set E-mail Para la dualist Y bueno Algunos me pueden decir Que no Que este fue un mal gasto Y demás Pero no Yo tengo mis motivos Aparte de que Quiero tener otro set Para variar De dualist Porque eso si quiero Hacer otro set Para variar Creo que me da Unos puntos más Así que por eso Lo he comprado Creo que hasta lo más mínimo En Rackion cuenta Así que bueno Nos compramos nuestro set Y también nos compramos Ticket gacha Como pueden ver Ya tenemos 10 del primer intento Y 10 del segundo Así que en un próximo video Podemos hacer Tranquilamente Sistema gacha Así que si ustedes quieren Que en un próximo video O en uno próximo Haga el sistema gacha Por favor déjenmelo aquí En los comentarios Que yo con gusto Lo voy a hacer Si ustedes lo desean Y bueno Creo que eso sería Todo por el video De hoy Ya en un próximo video Voy a gastar El recas que me queda Haciendo algunas compras más Como ya saben Quiero un inventario más Y algunas Gradesables Para refinar la ropa Y bueno Creo que eso sería Todo lo que tengo que decir Y eso sería todo Por el video de hoy Y bueno Ya sabes Déjate ese like Que me ayuda muchísimo Puedes comentar acá abajito Que te pareció el video Suscríbete Si aún no lo estás Que me podrías ayudar Un montón Y por supuesto No te olvides De activar la campanita De notificaciones Para que recibas Una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo video Y bueno Eso sería todo Por el video de hoy De verdad Muchísimas gracias por ver Yo soy Worldplayer Hasta la próxima Bye bye Chau Chau